Los municipios de la Sierra Norte de Oaxaca continúan sin registrar un solo caso de coronavirus, esto debido a las fuertes medidas de prevención que han implementado. ¿Quiere usted ver cómo lo han logrado ellos mismos, los propios habitantes? San Juan Chicómez Úchil y San Miguel del Río son dos municipios ubicados en la Sierra Norte de Oaxaca, donde la pandemia de COVID-19 no ha llegado. En ambas localidades, separadas por una agreste sierra de 70 kilómetros de la capital oaxaqueña, solo se permite el acceso a sus habitantes. En la entrada de Chicómez Úchil hay un filtro de desinfección que funciona a la mitad del día. Se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 8 de la noche. De acuerdo con sus autoridades, las medidas se intensificaron desde enero. Ni modo, porque así tiene que ser, se tiene que cumplir como marca la ley, por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. La regidora de salud sabe bien qué significaría un caso de COVID en el municipio. Ya que nosotros contamos con un núcleo básico, lo que es un centro de salud, pero desafortunadamente los insumos que llegan a ese centro de salud no son suficientes, ni tenemos lo que es el material adecuado para hacer el traslado de algún paciente COVID y la ambulancia no tiene los requerimientos necesarios para hacer dicho traslado. Aproximadamente somos 300 habitantes, la mayor parte son adultos mayores. A 12 kilómetros de ahí se ubica San Miguel del Río, que comparte los mismos rezagos en salud. El doctor no tenemos aquí desde el 2016. Pues ya la gente, pues ya prácticamente, pues se tiene que ir a un médico particular, si está enfermo, pues tiene que salir particular. No, aquí en la casa de salud sí hay una encargada auxiliar, pero pues ella también no está muy capacitada para decir, este medicamento vas a tomar. Aunque ambas poblaciones no rebasan los 400 habitantes, irónicamente sus rezagos sociales, como la falta de su derecho a la salud, los ha mantenido a salvo de la pandemia a casi 17 meses de que el SARS-CoV-2 llegó a México. Para Imagen, José de Jesús Cortés.